Y llegaste tú cuando del amor me sentía olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad de tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor Con flor me pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor Con flor me pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Nuestro amor Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor Con flor me pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Con flor me pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Porque tú me enseñaste su valor